Efectivamente, tuvimos dos allanamientos en el día de ayer que nos dieron un resultado positivo. Uno de ellos fue en la localidad de San Pedro, donde se estaba investigando un hecho de robo ocurrido en esa localidad. El allanamiento dio un resultado positivo. Se produjo el secuestro de una amoladora, un taladro eléctrico, un reproductor de DVD y un teléfono celular relacionados a esta causa que se estaba investigando. Lo llamativo de esto es que los autores del hecho son tres menores de edad, uno de 11 y dos de 12 años por esta causa. Es decir, la situación judicial está a cargo del juzgado de menores de Villa Dolores. En cuanto al otro hecho de allanamiento positivo, lo tuvimos aquí en el Mineclavero, donde se estaba investigando un hecho de robo ocurrido el día y el viernes por la noche en un telecentro aquí en esta localidad. Se efectuó un allanamiento en un domicilio de calle San Gabriel, de barrio Villaruján, en esta localidad, donde se dio también un resultado positivo con el secuestro de la vestimenta que usó la autora del hecho al momento de cometerlo, como también de dinero en efectivo que asciende la suma de dos mil pesos, tarjetas telefónicas y un teléfono celular. Eran dos elementos relacionados con el hecho de robo y en este caso se ha producido la detención de una señora de apellido Gómez, de 36 años de edad, la cual está a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Villa Dolores Rochero, pero alojada en el hospital de Mineclavero porque está padeciendo una afección que la hace que no puede estar en un calabozo. Gracias.